El 8 de marzo yo paro para que los medios de comunicación se hagan eco de nuestras realidades y utilicen un lenguaje inclusivo. Contra la violencia de género, por la igualdad salarial y por la conciliación familiar. Porque mi género no puede ser determinante a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Seremos lo que queramos ser. Los oficios no tienen género. ¡Suscríbete al canal!